Este lunes en la mañana fue hallado al interior de su apartamento en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, el cuerpo sin vida de Fabián Espinosa, quien ejercía como tesorero nacional de asonal judicial. Según las autoridades, la víctima, de 58 años de edad, laboraba como auxiliar del juzgado segundo de la Fiscalía General con sede en el municipio de Los Patios. Al parecer, Espinosa murió tras ser objeto de un ataque con arma blanca. Fabián Espinosa venía denunciando amenazas de muerte en su contra desde el año 2011, motivo por el cual solicitó su traslado de Cúcuta al municipio de Los Patios en el 2013, pero pese a su situación de riesgo, nunca contó con un esquema duro de protección.